A Jennifer Bonita Reategui, que a pesar de que ella es recientemente mamá, porque su bebé tiene como 4 o 5 meses, si no me equivoco, pero ella es una mujer, como dicen en México, luchona, porque ella no tiene una empleada en casa para que le cuide a su bebito. Ella viene con toda su criatura, con todo su bebé, a preparar su programa para el noticiero donde ella trabaja, Amazonía al Día. Y nosotros los pibichos le hemos enfocado a nuestra compañera Jennifer Bonita Reategui para ver de qué manera trabaja, de qué manera se saca la chu, se sacrifica para dar de repente, o para llevar un pan a casa, o para poder alimentar. O para hacer el apoyo en el hogar, ¿no? Claro, así trabaja Jennifer Bonita Reategui. La nota. Ahí vemos a Jennifer en la sala de redacción, Lidia, ella en compañía de su disque editor. Con todo su yuyo, Jennifer, pero haciendo su trabajo, algo muy rescatable. Yo creo que la Jennifer Bonita debió ser maestra inicial, porque le encantan los bebitos, ¿ah? Le encantan los bebitos, oye, yo creo que ha centrado mucho, ¿ah? Con toda la mamila y todo, ella ahí haciendo su trabajo. Y ahí está su criatura, está bien, bien por Jennifer Bonita. Esa es una madre coraje, esa es una madre luchadora, que ella no sea mi lana, Lidia, porque tiene un hijo. No, 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 no. Jennifer, por favor, yo quiero que me des tu uña raspadita, porque yo también quiero trabajar así. Quiero ser una mujer coraje. Ya te crees, actriz de tres series, tuya mujer coraje. Ay, no, yo quiero ser una mujer coraje, quiero ser una madre coraje. Aplaudimos por esa actitud de Jennifer Bonita Reategui.